Este capítulo y todos los capítulos de Entre Broma y Broma ve los antes en patreon.com slash el sentido del humor Bienvenidos a un nuevo capítulo de Entre Broma y Broma ¡Fuerte el aplauso, señoras, señores! Y antes de presentar a nuestro invitado, un saludo a nuestros queridos auspiciadores ¿Sabías que Biofresh es el alimento para gatos que tiene la proteína más alta? 100% de origen animal y con los carbohidratos más bajos del mercado Ideal para un felino de tomo y lomo Un carnívoro estricto Para mayor información, siga a Biofresh en su Instagram Arroba biofreshchile.cl ¡Exquisito! ¡Mmm! Aquí lo ponen en posa Y como en cada capítulo, contamos con la gran compañía de TonyVet Oye, si todo uno te registra, este es tu momento Todos los usuarios nuevos se llevan ¡YAPA! Escanea el código QR que está en la pantalla O pincha el link en la descripción Regístrate, duplica tu depósito Y empieza a jugar y ganar ¡TonyVet! ¡Grande TonyVet! ¿Te gusta el contenido que estás viendo en este canal? Entonces apóyanos metiéndote a Patreon Slash El Sentido del Humor Y suscríbete a nuestro nivel ¡Hulalá! Apórtanos tu platita Y con ello podemos mejorar todo lo que tenemos acá Y puedes disfrutar todo nuestro contenido exclusivo Clínicas de chiste Entrevistas exclusivas Chascar Esta misma entrevista La pudiste haber visto hace 3 días atrás En pelotita con los amigos Con el escaldazón en 2 Así que métete a Patreon Hazte socio de nuestra comunidad Y sigue disfrutando con nosotros Estos fueron nuestros oficiadores Que siguen con nosotros Hoy tenemos a un invitado Que ya es de la casa Ha venido innumerable a ocasión Y cada vez que viene Nos ponemos muy contentos de recibirlo Porque es una de las personas más chistosas de Chile ¡Fuertes aplausos para Andrés! ¡Ignacio Susías! Hoy me hace presentación Gracias chiquillos De verdad ¿Cómo estás güey? Oye, bien güey Bien Bien, súper bien Estoy contento de De venir la segunda vez ¿Segunda vez? Porque la primera y barfa hace tiempo Fue por suma además Ah no, entonces esta es la tercera La primera fue por suma Hablamos como 4 horas güey Sí ¿Cómo se notaba que estaba en pandemia? Sí Más encima se me perdió el archivo Y yo volvía Y gritaba por la casa Porque no quiero resguardarla güey Y tuve que ahí ¿Y tuvimos que hacer de nuevo? No Me enseñaron a cómo rescatarlo Y alguna ¿Qué hubo ahí? Oh, verdad Se me había olvidado Pero no, lo sufrió No, y hubo unas pintas asquerosas No, yo todavía Un poco Yo todavía un poco Pero estábamos en la mierda Sí Estábamos en la mierda güey A mí fue terapéutico ese capítulo Me acuerdo que Aleta Porque estaba terrible Chato Y como Se reí Me acuerdo de haberlo pasado tan bien Nos reímos Fue como un carrete Estuvimos como 3 horas güey Sí, estuvimos como 3 horas Me acuerdo hasta el lugar de la casa Sí Y la segunda fue hace tiempo Sí, fue hace ratito Sí Es que aparte no A ti te pasaron muchas güey Entonces dije yo quiero ir de nuevo Después de porque claro Pues como el Lucho No, fue Pozo Almuey Pero Viña No me acuerdo Pero Almuey Pero Almuey también Cacha Cacha Entonces Sí, pues aparte que Así mis tíos me creen Que te conozco Porque no Dicen no, si no lo conoces Pero tío, si no lo conoces Pero como no me voy a conocer Sí, pero yo dije Pero búsqueme Antes lo conocí Ahora ya no lo conoce nadie No, pero eso sí que de verdad Muchas gracias ¿Y cómo ha estado tú, Ignacio? Bien, súper bien Súper bien ¿Cómo va la vida? Feliz, feliz He estado Celebré los 10 años de... ¿10 años? ¿Son 10 años? No, son 10 años O sea, en verdad de hecho Son 11 Pero por razones de De un tontito Que hace los chistes Que creó ese chiste No se puede No, la verdad es que Yo partí el 2013 Pero fue 13 como para 14 Y el año pasado se me olvidó Honestamente Como que El equipo fue como Bueno, tenés que celebrar la wea Claro Y yo soy más Como que no celebré los cumpleaños Estar celebrando los 10 años Sí, sí Oye, pero súper entretenido Bueno Como que después ese día Estaba así como La wea es lo más grande Que le ha pasado Es que igual uno tiene una relación Como vea De amor y odio Con la wea Pues como Ya, bueno, los chistes Ya, bueno Sé chistoso Ya, cae De forma culiana Como esa actitud Por lo menos Entonces ¿Así suena tu cabeza? Así suena mi cabeza Sí, sí Y Y como celebrar así Fue como No, hay la gente más cariños De la show De verdad Muy, muy lindo Así que Muchas gracias Y nada Estoy con el ánimo Para borrar la ría Me va a durar hasta El domingo Pero por ejemplo Ahora creo que en este show Hiciste una dinámica De repasar Chistes viejos Como de la realidad Oh, la wea Bueno, yo sabía Que eso me iba a servir Alguna vez Sabía Porque cuando éramos Estábamos partidos Cuando llevábamos poco Yo anotaba todo Y lo iba poniendo en hojas Como de Word O guardaba los punteos ¿Cachai? Cuando Esto que hace el set Lo iba guardando Entonces Y lo fui guardando En caja Y ahora Una dinámica Era que invité Bueno, yo te invité Porque estabas ahí Con un antídoto Que era como Ir revisando los chistes Ir leyéndolos Con colegas Con los que Hice stand-up Un poco más nuevos Que he ido conociendo el camino Y Era como Analizarlos Cachar Por qué eran malos O de qué se trataban Claro En qué momento La historia Fueron hechos En qué momento La historia O por qué eran funables En esa época O por qué no eran O que ahora tú le decías Oh, mira En verdad no es tan terrible Y nada, bueno Nos cagábamos Con la pago Nos acordábamos mucho Como de una época Que con la pago Igual partimos de la universidad Y era en 2011 Entonces Era como Bueno, tú escribís tus chistes Y decías Ya, ¿cómo voy a destruir El sistema sociopolítico Con este chiste Que voy a probar En un sushi Culeba A tres personas ¿Cómo me hago cargo De los problemas sociales De Chile y el mundo? La injusticia El patriarcado Hola, güey Mala, güey Pero hablaban de eso Los chistes O sea Intentaban Pero eran malos Es que Había uno que nos reíamos mucho Porque era ya Era como un comentario No tenía un remate Era Me acuerdo Porque lo hice La semana pasada Pero leíamos así Era como Hay colegios cuicos Atacando ya De primeros pesos Que tienen nombres De santos Y de vírgenes Claro ¿Cachai? Santa Teresa Santo Tomás San, no sé Ignacio Sanados Corazones ¿Cachai? Y lo peor Es que no hay nadie Vírgen ahí Y después No, pero para Y después La hueá No tiene nada ¿Cachai? Y después abajo En la desesperación Como la hueá era basura Le escribí como otra línea Que decía Los cuicos le ponen nombre Con diminutivo a su hijo Teresita Y eso Esa era la noca Y yo dije ¿Cachai? Chucha su madre Yo me paraba con eso Y decía No, con este material Voy a trabajar No, pero sé que Los diminutivos Es real Es real Sí, pero Pero es como decir Puta Amanece ¿Cachai? No hay un chiste En la verdad Es constatar un hecho Y cobrar Entrar por eso O el culiao Es sinvergüenza Bueno, andar cobrando Por constatar La gravedad No, pero muy bien Y tenía ganas Y tú Porque yo dije Puta, el lucho Aparte que tú Eres súper Bueno, tú Escribís muy rápido Como muy prendido O sea, tú Me imaginaba Que tú tenías Muchas hueás también Como de esa época ¿Cachai? Pero si una No estábamos Recordando que una vez Nosotros para Patreon Hicimos también Una dinámica similar En que yo traje Unas libretas mías Negras Que eran las que yo andaba Y del año Empezamos a revisar Algunos chistes Y había unas hueás Horribles Y había otras Que eran rescatables Habían otras tonteritas Que eran como No sé Era como No sé si ustedes saben Que mi señora Es modelo Y yo estoy en Cuprum Güeyas así ¿Cachai? Güeyas No, pero Cachai que igual No son malos No, ese no Era como Era una hueás malísima Es que no me acuerdo Y otras hueás Que ya definitivamente Era Y había un sesgo también Como a pensar Que entre más oscuro Asqueroso Repugnante Delito de lesa humanidad Hacia el remate Era el mejor comediante Entonces un remate Por ejemplo De eso Que era Mi señora es modelo Un remate de esa época Hubiera decido Mi señora es modelo Guagua muerta Explotá feto Con semen Esa hueá Eso hubiera sido Un remate De un comediante En un open mic Como diciendo Ojalá decir La peor hueá Repugnante Que la gente diga Como hueón Porque estoy acá Que te quieran pegar Y era como una hueá Que nosotros hacíamos Y me acuerdo Buscar como Remates como No Es que son muy blanditos La hueá era mala Pero yo si me acuerdo Que había comediantes Que buscaban el shock Por nombrar hueás Asquerosas y todo Y yo de verdad Trataba de darle la vuelta Pero siempre con temática Oscura Yo creo que veríamos Mucho de la escuela De Luis y K Estábamos en esa parada Y también Harto Yo escuchaba Compulsivamente Tierra 2 También Porque era como De gritar a una hueá Fera No claro Sin tener el talento De Felipe también Claro Había diciendo Que se había agarrado Un cerdo Y nació un hijo chancho Y toda esa hueá Era delirante Yo no lo hacía Pero fome Claro Yo lo hacía Pero de verdad Sí Entonces fue lindo Como ir pasando Y claro Estaba ahí Encontra Marta O también Yo decía Mira los chistes Algunos eran ingeniosos Pero claro No Puta No sé Los lugares Eran más hostiles Claro Porque la mano En uno también Estaba inmaduro Entonces no teníais Como Sí Como que no teníais No teníais guas Que decir tampoco Sí O como que Me acuerdo que Freire Una vez Me dijo un consejo Y me decía Juan si da lo mismo El discurso Aprende a ser chistoso Primero De ahí me le metís Discurso Pero aprende a hacer reír Primero Buen consejo Y Juan Yo encuentro que es Súper buen consejo No, no, no ¿Por qué estáis hablando De esa cosa? No, aprende a ser gracioso Y de ahí claro Uno puede ser más oscuro O puede darle vuelta Porque sabí Bueno Sabí ser simpático Entrar a un escenario Y sonreírle a la gente Para que se sienta cómoda Claro El día Les voy a reventar Los cerebros Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cachai? Qué puta que bueno Pagaron a entrar Pasémoslo ¿Cachai? Con esa actitud Uno llega así Bueno, que bello El ejemplo De que lo entendió A mí literalmente ¿Cómo están? Y ahora Uy Hola ¿Cachai? De hecho yo a veces saludo Y siento que como que Le copio un poco el saludo He tenido que desarrollar Mi propio saludo Porque no sabía saludar Hola ¿Qué tal? Yo no lo quiero hacer Claro Una vez tú me dijiste Que la comedia Se trataba de copiarle a Bello Sin que se dé cuenta Sí, sí Hubo una época De la comedia Cuando estaba partiendo Que tú si veías Cualquier show Sonaban todos como Felipe Y uno mismo Yo escuchaba grabaciones Y decía No puedo creerlo Sí, igual Todos Yo creo que no tiene Nada de malo No va para nada Inspirarse en los referentes Pero tenéis que alejarte En algún momento Sí, sí, sí Algunos no se alejan Algunos Algunos Se alejan Y otros tienen honor Y andan en moto Pero Coco Le Grand Coco Le Grand Pero Sí, bueno Yo encuentro que Sí, sonábamos Todo igual Era impresionante Sí, sí Ahora no sé Sé que eso pensaba Ayer estaba con el Claudio Y me preguntaba ¿Qué opináis del Como de los comediantes Y no he visto lo suficiente Porque diría como Si yo escuchara ahora Podría Como por Solo escuchar Bueno, no Decir Ah, están mirando esto Como eso no sabría Yo creo que Hubo mucho educareoísmo También En un momento Todavía Yo escuché el otro día Ahí a la pasada Después de un show Escuché un par de cositas Y dije Hay mucho luchismo ahora Mira Hay una forma Yo creo que Fueron tan buenas Las dos rutinas Que igual hay una forma De rematar Que están Que te Están a cagar Me van a cagar Me van a quitar la regla Así que al tiro Y los chilenos Te escuché Un huevo que remata Como una No, es el final Es el final Yo también He sacado Rematitos de otros lados Sí, no Es igual Es natural Y también Andar muy preocupado De eso Es como Solo que es divertido Ver donde uno A mí me pasaba Con los chistes míos Decir Ah, Brigio Esta época Estaba muy así Claro O muy Luis y K También de decir Wea horrible Sí, les cachai O qué sé yo Como que era entretenido No, bueno En un momento Estaba tan perdido Es que hasta toqué guitarra Y toqué guitarra No 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 toco Lo toqué Como que me aprendí Unas notas Para yo poder hacer una canción Ah, ya Pero bonito No, sí Pero también Encontré como La letra Era como No Fue muy entretenido Ver todos esos papeles Todo ese proceso Asqueroso Pero por ejemplo En ese momento Que te sentías ahí perdido Ahora miráis para atrás Y decís Te sentís que ya está ahí En el tono Sí Ya encontraste tu voz O todavía está ahí En la búsqueda No, yo creo que mucho más Mucho más Pero sabés que bueno Como que obviamente Lo primero que me hacía Fue esa búsqueda Pero también dije Oh bueno Como realizando esos papeles Igual fue Fue Catar Catar Kiko Catar Kiko Hice catar sí Porque la búsqueda es que Igual en un momento decía Bueno ya independiente Que la búsqueda estuviera mala O sea Oh el pendejo Como esa valentía Búsqueda Como de yo sentir Que podía decir cualquier cosa Como Claro Y decir como Incluso ahora a veces Uno puede explicar un poco cobarde Porque es como No es que esto es así Es que yo no me voy Y lo que yo veía en esos papeles Es un hueco completamente Desorientado Pero Pero como con Como con mucha valentía Bueno decía Bueno yo hacía Lo que se me ocurría Que yo podía funcionar Lo hacía Y a veces extraño un poco eso Como que lo aplico Pero no sé si es valentía Al menos en mi caso Porque tú y yo me acuerdo Que una vez Kramer me decía O sea que eres valiente Hablar de esas weas Y era como Da lo mismo Yo digo algo Y nadie le importa Sí pues no De todas formas De todas formas Es distinto a Kramer Que dice cualquier wea Sale en el diario Ahora me pasa Que me tengo que medir más Porque de verdad Las weas que digo No oye tío Como que Tú saludáis en un podcast Desopilante Salud Luis Link Claro fue eso mismo Al final uno se va poniendo Más cobarde Claro pero Pero claro Sí es verdad Es verdad Pero es bacán ver Como que en ese momento Uno es como bien Temerario Y también es bacán No sé Por ejemplo Ahora cuando pro Digo ya igual Como quiero volver O sea Es bacán no perder eso O sea no decir tonteras Como para que te Te cague Tienes que andar Dando explicaciones Todo el rato Pero al menos Como jugar en ese límite Pero a mí siempre me ha gustado Mucho eso de tu comedia Que a pesar de que tú Representas Es el meme del Ñoño Hino Sí Tu rutina siempre ha sido Muy de guayar A ese sector Sí De reírse mucho De esa izquierda Que no rompe un huevo Pero piensa totalmente distinto Y las contradicciones Sí Sí Es brijo Sí Sí Pues que obvio Que Claro Es que es como Donde me crié Donde me muevo Es lo que Y en verdad Mi fan Por suerte Yo soy el desagradable Que no comen el asado Y lo más Pero mis tíos No Y mi familia No Entonces siempre he tenido Ese hueveo Como hacia mí Y me he reído con ellos Como por suerte Ah ¿Ellos te huevan con que tú? Sí Pues sí Y me echan la talla Y no río Esa hueá Como que mis tíos Se dan así Mi familia Mis primos Y yo no O sea no solo Porque si me he salvado Si fuera Porque si no sería insoportable Más Ellos te tienen como Sí Pues ya es divertido Y digo Ah ya Cachai Claro Sí Muy Como que es bacán Pero sí Pues es entretenido Ver como ese límite Y tus tíos Tu mamá Esta gente ¿Te has visto actuar? Te has visto divertido Puta Ahora Creo que hace un tiempo Ya sí Ya Pero yo creo que Yo creo que por mucho tiempo Mi familia era como Oye Este hueván De dónde hacer comediantes Porque yo nunca eché la talla En la familia Si mis tíos eran los divertidos Mis primos Tú decí Como Tú decí Me acuerdo Mi mamá Para hacer comediantes No tenéis que ser chistoso Estos hueván eran así Como de talla rápida Claro Pero talla memorizada igual Claro O como de hueveo Como de la talla Que yo siempre huevía Que suena talla Pero no es nada Y decí Este hueván Eso ¿Cachai? Y no es nada Pero es como hueván Oye La camisita hueván Puta La camisita Eso Esa No, no No, perdón Es que es la camisa Es la camisita Y cagados de la risa Y eso lo encuentro bacán Más loco que el Y de ahí venía ese chiste Oye, este hueván Más loco que Pájaro loco Y yo decía Puta Más loco que el pájaro loco Ese le gusta a la Pau Ese es el favorito de la Pau Bueno, también Es uno de mis chistes favoritos Es una tontera Pero me da risa Lo malo que es Que es tan bueno Que es tan malo que es bueno Claro Y de hecho era el chiste Era como que los tíos competían Por quien era más gracioso Claro Y se hacía una competencia Sí Al comienzo eran chistes buenos Pero después ya El trago y todo Después a las 4 horas de la tarde El domingo ya No queda nada Pero sí, entonces Por eso a mí Y yo creo que ahora Recién me dijeron Ah, este hueván Ahora se ríen Se ríen, sí Pero al principio era como Y por ejemplo En tu inicio Es que eran estos referentes Que veíamos en los chistes Ahora ¿Quién sería en tu referente? Ahora ¿Con quién estoy pegado? ¿Con quién estáis pegados? Oh, está Está buena la hueá Puta Gringo o chenguilis Ya Estamos en lado del chenguilismo Estamos en el chenguilismo Sí, yo también Sí, es que aparte me pasó Que para mi luna miel Fui a Estados Unidos Ah, ya Y fui a verlo Sin referencia Solo me metí un show Claro Y bueno, en un momento Estaba O sea, no podía parar de reír Y llegaba a llorar Y le dije ¿Quién es este hueón? Claro ¿Quién es este gringo? Y ahí me metí en el agua Y me cagué Sí O sea, me cagué Porque la gente lo busque Shane Gillis Sí, Shane Gillis Muy bueno Eso Como gringo Y De acá O sea, como ya Latinoamérica Deja pensar Porque en verdad Yo veo poca de comer Latinoamérica Sí, yo también estaba pensando Como A mí me fascina Nanutria 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 Que estuvo acá Sí Él como que cuando sube Me gusta mucho Lo que hace Me gusta Y lo vi en vivo Y muy, muy Me encantó el show Me encantó Como dije Bueno Como un Comediante Como no Me encantó Me encantó Y también Muy ño en la comedia Entonces Es bacán hablar Como no, no, no Me encantó Me encantó Me encantó Me recomiendo Y ahora en Argentina Dije como Me gusta Mucho Pero no tiene tantas guas online Pero Noelia Custodio ¿Ya? Siempre me dio ¿Me suena ella? Sí Ella viene a Chile a veces De hecho Noelia Custodio Noelia Custodio Que es de Argentina Que la conocí en pandemia Porque se puso a hacer como Videos Pero es muy buena Haciendo estándar Como Estoy pegado con el estándar Como que estoy pegado Con el formato Como volviendo Como al formato Clásico La gua linda Que la gua no es nada Es un micrófono Me encanta Porque también Buscaste en lo de sketch Sí Que a nosotros También nos gusta en lo de sketch Pero al final Uno vuelve al estándar No, a mí parece que O sea Me gusta el sketch Me gusta Me gusta la idea De poder grabar algo Y de hecho Cada vez me gusta más Cada vez estoy aprendiendo más Trabajo con un equipo Y que grabamos sketch Y todos estudian cine Y yo lentamente Le succiono De su cerebro Sus conocimientos Pero No es mi fuerte O sea Para mí Como si algún día Grabo algo Es un comediante Que grabó algo Pero soy O sea Me gusta el estándar Es la gua que más me gusta Y creo que es lo que hago mejor En esta época ¿Y qué es lo que te gusta Del estándar? ¿La risa inmediata? Sí Y que Bueno Y que O sea Sí Como que es bacán Con esta gua del cine Que tiene Que es como Oye Es una buena idea Va a pasar la preproducción Y en siete años Un chipe que se te ocurrió Es escuchar la risa En dos años más En dos años más Sí Y no Y como que lo encuentro Me gusta que sea inmediato Y me gusta Bueno Me gusta mucho El acto De estar en el escenario Con un micrófono Y estar nervioso antes El romanticismo Que envuelve todo eso Yo soy un cliché Con patas con la base Que me encanta estar Y estar nervioso antes Y de repente Que gana ser alcohólico además ¿Eh? Sí Yo creo que Yo creo que es como Es una forma para no ser Ni alcohólico Ni Pero Pero bueno Como No Yo lo tenía que pensar Este es el absur Que es como Ya Estáis antes ¿Verdad? Y la gente te dice Bueno Ahí estáis pa' el pico Y estáis así Y la gente Y de repente El último que te dice Oye Que te vayas súper bien Usualmente es tu pareja O alguien así cercano Dice que te vayas bien Y después hay un momento Que bueno Lo encuentro demasiado Hermoso Que es que Entre el último que te saluda Y te subí al escenario Siempre hay un lapso En que estáis solo Sí Que son como Bueno Pueden ser tres pasos Y hay un momento En que tú escuchas Veís las luces Y estáis así como Y de repente es como Y como que Entra Y bueno No sé porque Cuando pasáis ese Dintel culiar Ya Es como otra Es como otra Ese lapso Me vuelve loco Como Sí Sí Me fascina Me fascina Me preparaba en ese En ese pequeño espacio Pero es uno Chiquitito Sí Lo recuerdo perfecto ¿Cachai? Bueno Yo pienso eso Pero en el festival de viña Que el último que te sale Ya Esa hueá Y que sentí así Oh Conchito madre Y decir como Que mierda estoy En un momento Pensé como ¿Por qué estoy haciendo? Ya Esa hueá Pero como con una sonrisa igual Sí Como así como Oh conchito vaya Eso Me va encima No sé Voy a hablar por ti a lo mejor Pero creo que sí Nosotros somos personas Particularmente cobardes ¿Cachai? Sí Entonces Hacer eso Es más valioso Creo yo Como que Sí bueno Y la gente me dice Ay que valiente Pero hueón Es que no es valentía Otra hueá Es como Es más la tontera De hacerlo Que la valentía Claro No sé que Sí yo Porque hay show Hay días de show Que estoy descompuesto Físicamente Me resfrío Todo el día Como cuando De la cabeza Y digo no Y en verdad Me he dado cuenta Que es porque tengo show En la noche Porque llego al show Y es usualmente Porque voy a probar Algo distinto Porque voy a hacer algo Yo solo sufro Con los públicos Que no son míos ¿Cachai? Cuando es público mío Digo puta De verdad Literalmente puedo hablar Con esta gente Y puedo sacar risas Conversando Pero cuando es público Como general Ahí me da miedo Y dije Puta yo a veces Casi que para darme ese efecto Como que intento No sé Como que digo Me pongo como Pies forzados muy buenos ¿Cachai? Cuando tú no sé Para ahora tenía el teatro Los diez años Y dije No voy a repetir ningún chiste Que esté en Soy tu papá Que es como el show Que es la hora más dura Que tengo Entonces en un rato igual Pero fue como por hacer un juego Dije Esta es mi meta Es como cuando uno Tira una maíz Y dice Voy a tirar esta piedra Y dije No voy a repetir ni un chiste Y como que tenía un material Que me gustaba Entrevía tenía una maíz Que me gustaba Y dije No yo sé que las porres Y trabajé como tres meses Actué caleta Y igual estaba nervioso Porque dije Puta nunca he hecho un teatro Con este material Para mí este Es como la selección B Es como que entre Puta Cuando entra en la selección Chinana a jugar Es que ya no hay visto ¿Cachai? Como No sé Y dije Esta es la selección B Y ahí vino Y salió súper bien Pero claro Me gusta ese este Aparte es bacán Ver ese proceso De cuando entráis con un chiste B Y después de mucho tiempo Pasa a ser un A Oh Oh ¿Cachai? Que los vieras Están tan grandes Sí Yo me acuerdo Que chistes que Que conté en viña Y yo los dejé fuera Porque dije No son tan buenos ¿Bridge como cuál? Puta Como el del Nasty Sol Ya el de Brigio El del Nasty Sol Yo como que le iba a contar Enorme y dije No califica No mejor no Y lo trabajé todo el año Y después quedó bueno Como que sentía Ahora sí Ahora sí Y el chiste no cambió mucho Pero yo como contaba Las pausas Sí Como que cachai Super Sí Puta Es igual Yo pensaba De ser abrigido Porque a veces Como que uno piensa Como que si el chiste No entró a la primera Claro Como que ya fue Porque si no Es que está rara la weá Como Y el otro día En un podcast Me lo dicen varios Pero es como La idea de que Cuando no funciona una weá Pero tú percibí algo A veces más potente Que una risa a la primera Porque tú probabas algo Y no se rieron Pero igual generaste algo Tú decías Igual Igual acá hay algo Igual toqué Este público Igual se remesió un poco Con lo que dije Y después lo mejoráis Sí Porque el chiste Que hacen reír a la primera Sí Y nada Y después No tienen para donde más crecer Claro porque pasa que De repente el chiste Es que el chiste es bueno Pero no está guachito ahí Entonces lo dejáis como ahí Hasta que encontráis otro tema Y dices Oye este podría meterle Y oh calza perfecto Esa weá sí A mí me ha pasado Oye pero el otro día Estaba escuchando Era Luis Era Luis En un podcast Y decía una weá Que igual me acordó Como Fue una weá tan simple Pero Claro contaba que Claro Probaba Siempre probaba 20 minutos Y de repente Tenía unas premisas Que eran como Más raras Que él Les tenía fe Pero puta Siempre ya le dían Cobolpico Entonces las dejaba fuera Entonces obviamente Si tení Para probar Weá mejores Más o menos Claro Y después se iban acumulando Porque después de varios meses Decía puta Tengo estas cuatro premisas Que yo sé que van por un lado Pero salen mal Y de repente De tanto tiempo La weá se le ha acumulado Un set entero De 20 minutos De puras premisas Mala Puta mala Oscura Y a veces el de bueno decía Solo por presionarme Como a ver si saco algo Decía Hago un set de 20 minutos De solo estas premisas Y con tal que reme do Ya Claro Ganaste algo Porque son Son las más difíciles Cachai Sí Sí Me ha pasado también Que hay chistes Que digo Oye este algo tiene A pesar de que De hecho me pasaba Una historia que yo contaba Que es bien oscura De Make a Wish Que yo cuando la contaba Al principio No generaba nada Y después cuando la contaba Después de mucho tiempo Empezaba a generar más reto Igual no es un golazo No, claro Sigue causando Pero ahora hay risas Porque Alguien va pasando Por afuera Y dice Uy te están riendo Antes no Antes era como Pero y la seguís contando De repente A veces A veces Cuando me acuerdo Cuando alguien dice Una palabra Tengo una historia Yo tengo un chiste De unos monos Y es un chiste animal Lo vengo remando Hace tiempo A ver Y no puedo No lo he agarrado Lo que sí es que También Al principio era como Ya Este es todo tontito Y de repente Empezamos a jugar Que era básicamente El chiste Como el encabezado En monos con depresión Entonces era La premisa me parecía buena Que era imaginar Como un mono con depresión Eso me da risa Como un mono triste Porque decía Bueno en Brigio Que como La premisa es como Todas las enfermedades Tienen un paciente cero Y yo aprendí eso Con el COVID Como que fue como Brigio Todas las enfermedades Tienen un paciente cero Entonces decía Brigio Como que eso me llevaba a pensar Que todas las enfermedades Algunas veces tuvieron un paciente cero El resfrío tuvo un paciente cero La gripe La diarrea tuvo un paciente cero Un hueón que una vez De repente fue un concha Tu hueón Y le explicaba al amigo El amigo Un hueón no sé Y entonces después decía Hueón La depresión tuvo un paciente cero En un momento no existía Y después existía Y decía Me imagino Que fue un mono Un mono con depresión Y ahí empezaba a contar Una hueá Y imagínate La gente Peor silencio que este La gente está La promesa está hueá Pero caché Claro vos Pero ahí La primera vez que la conté Nada La segunda nada La tercera ya le empecé a meter Como un poco más de chiste Hoy le metería actin Si no Y harto actin Pero yo también Me pasaba que al principio Bueno parecía Parecía un tónico Porque ya Porque no Porque lo dijiste como elegante En un momento este chiste Era puro actin Así Imitando a tus monos Lo hemos hablado Que los chistes con actin Si no son buenos Es peor Y a veces cuando no entra La primera parte Uy Tienen dos minutos El tónico El tónico al lugar Y la gente No bueno El chiste de actin Es como Eso Y cuando el comediante Tiene un chiste que funciona Y después tiene un callback Y no funciona al principio Y después dice como No sé Los monos con depresión Yo le decía El otro día Estaba con un cueante Y le decía Le decía Si el chiste no entró No tenía el callback Y le decía Es que llámenlo O sea Sí Es que Es que Fabricio lo decía De un festival Que alguien le dijo Oye Fabricio Puta En la parte que decí Hueón Podís decir como Pucha No sé Una tontera Así que Fabricio Que parece algo muy simple Y Fabricio le dijo Mira ¿Cómo te explico Que he practicado Esta hueá Tres meses Cuatro meses Así No puedo O sea No me podís cambiar Una sola palabra No me hagáis esa hueá ¿Cachai? Sí Y se me va Y claro Yo entiendo Que entra el callback Pero bueno Ese chiste lo probamos Y yo decía No Tiene que tener Tiene que tener Y ha mejorado Pero bueno Me pasa que Como que Mejora Pero no le tengo Como un remate No hay un remate Y a veces La última vez La gente se rió caleta Y fue como Y fue como Y fue un chiste Que probamos Y que soy súper Transparente Que estoy probando Y dije Que ganas de rematar Esta hueá Chico Que ganas No tengo remate Yo una vez vi A Bill Burr Muy bueno En un show Que tiene Un especial Donde sale Con una camisa Vaquera Y el hueón Y el hueón Y el hueón cuenta Que se pone A ver videos En Youtube En la noche Con la señora Durmiendo Se pone El computador En la guata Y se pone A revisar El video En Youtube Y se puso A revisar La historia De un mono Que le enseñó El lenguaje De señas Y hace el lenguaje De señas Malo Y cuenta Que después Lo liberan En la jungla Y el mono Se hace consciente De la libertad Y mata Y hace toda una historia Y remata Con el hueón Así tirado En el piso El mono Y después Se para Y dice Bueno No tengo remate Para esta historia Pero el chiste Era bueno Y yo dije Oye pero Un especial Un especial Que tenga un recurso Tan barato Como ese Pero funcionó Porque era como La historia es tan buena Que no tenís Como chucha Rematarla Pues da igual Que rico Como grabar un especial Y sentirte en la comodidad Y decir Bueno Eso es lo que tengo Porque yo siento Que igual El especial No sepa A diferencia Como de la actuación En quizás No sé Estoy pensando En un festival Como que el especial Igual Es una situación Más controlada Entonces te puedes Dar cierto lujo No sé Yo no sé Si me atrevería A ir a un festival Diciendo Bueno chiqui Bueno Quinta de Galas No tengo remate De esta fe Pero putas Que bueno Que ese sea Tu vis O sea Como el vis No sé Yo tengo un chiste Donde digo Que voy a probar Un chiste Hoy voy a probar Este chiste No sé si funciona Y el remate Del chiste Es justamente Y ese es el chiste Y si hay que Por alguna razón Saca aplauso La wea Ah pero lo tenía Ahora o Si ahora Y que lo cuento Y el chiste es bueno Pero el remate en si es Y ese era el chiste Ahí viene el aplauso Cuando agrego esa frase Pues yo creo que también Es porque ya la gente No sé Como que no Yo creo que a veces La gente cuando No se ríe Es porque hay una tensión Como Como que ya la gente Sabe que eres chistoso Y te ha visto No sé O si todo el chiste Es chistoso Es que el chiste En realidad Si da risa Y la risa Podría quedar ahí Pero yo al agregarle Esa cosita más Como que Lo levanta Sí No sé por qué Yo creo que es por la inocencia De Sí y también porque A veces siente Que le diste una conclusión A la wea Entonces Puede ser Claro También eso Porque uno se advierte Que está probando Como que con eso Se ríe la historia Sí Como que advertí un poco Pero entretenido Yo encuentro que una cosa bacán De la comedia Ahora es que tú puedes decir eso Como voy a probar algo Como que me he dado cuenta Que como que No sé La comedia está más de moda Ahora y los festivales Hacen demasiado bien pesado Como que la gente Habla de comedia Y la gente comenta Cuevas de comedia Y es como Y se entiende Que hay chiste Que los probáis Y dice Ahora está todo más Como amistoso Para Decir voy a probar algo Y la gente Cachacaleta De ahora Mucha premisa ¿Cachai? Sí, la cagó Hubo remate Pero un güey me dijo Debería cambiar el orden Del remate Que te cambio el orden De los dientes Te venía a opinar ¿Pero era una señora? No No, pero así Pues la gente A mí me gusta eso Me gusta que la gente Es que uno igual es más Como que No sé No te pasa antes Que como que uno A mí me gusta ser Que una guaya Que otro No sé Depende del comedia Pero hay gente Que lo encuentre insoportable A mí me gusta mucho Ser Ñoño Como de Hablar de comedia Pero si esta güey Que estamos haciendo ahora Es ñoñería pura Yo creo que este capítulo Está bien ñoño Es verdad Está súper ñoño Pero me encanta Bueno, sí Hoy no había pensado Claro, está full Es que es justo Ando en una fase Como muy Ay, que me gustan los chistes La verdad Como Sí, de hecho Nosotros con los chiquillos También de repente Pensamos eso Que Nos ponemos a pelar De repente, colegas Que Después de los shows Nosotros nos quedamos Generalmente Hablando de los chistes Oye, este chiste aquí Este chiste aquí Y güeyes que terminan Actúan Y se ponen a hablar Otras güeyes Y se van Y es como Pero güeyes ¿Dónde está la La obsesión con la güeyes? No sé Sí, a mí me pasa A mí me pasa Que como actúo solo a veces Yo me quedo hablando Con la gente Y mi equipo siempre dice Pero ¿Por qué habla Hay tanto? Y yo le decía Güeyes Porque A veces pruebo Güeyes con ellos Cuando estoy en la fila Converso también Me interesa saber Quiénes son Como hablo Pero también a veces Digo como Oh, brijo Como que Hay veces que solo hablando Después como lo tengo tan fresco Como que a veces La gente me comenta Los chistes Y la güeyes Y me dicen Oye, esta cosa Y es como Oh, brijo Como Aunque sea uno de diez Que me comente algo Mi chiste O a veces los chistes Te dan risa Por la razón Que tú no creíste Sí, eso me pasa a caleta Como la gente a veces Me da como un nuevo input ¿Cachai? Como Y es gente que Es tan fresca su cuestión Porque tampoco tiene un interés Claro, no viene con el sesgo Nada Sí Y de hecho usualmente Los más malos Son los que vienen con eso A veces están como Eh, te querés decir una cosita No sé Y eso ya es más fome Pero sí, es verdad La gente a veces tiene Como súper buena óptica O te comentan algo Y dices Oh, claro O a veces cuando tú Me pasas que dices Oye, me cagué la risa con eso Y no era el remate Y digo Ah, brijo Como ahí hay algo Como quizás mi remate Todavía Como cuando son Meos verdes los chistes Digo Puta, mi remate Quizás está antes Claro Y de repente miro el chiste Y digo Claro, pues ese es el remate Oye, eso pasa a caleta Cuando realmente así Como listas de tres Y la del medio es más graciosa Claro La ponía el último Sí Así que no Es bacán Sí, me gusta Me gusta mucho Y la igual que más me arraba Es la misma Creo que no sé Si la gente que ha pasado Pero una vez que Históricamente Cuando veo un colega No sé qué decir Show malo Y después lo veo en la barra Cagado en la risa Esto no corresponde No corresponde No corresponde Doctor, se le murió un paciente No, no corresponde Usted un chombalo A la casa A la casa, señor A acostarse Claro No, esa hueá De dar un chombalo Estar así Uy, bueno, y bueno Sí, la gente anda Es que en marzo Es que hay una también Esa hueá de encontrarle No, es que la gente Está pagando imposiciones Entonces los días de imposiciones Se ríe menos No, no, no Y ahí me baja el viejo facho Pero no Show malo a dormir A dormir Y vuelvo en el sillón No con mi señora En el sillón Porque no soy digno De hacerle el amor a mi mujer No soy nadie No soy nadie Antes yo me frustraba más Dejarle afuera detalle A lo mejor un chiste Igual tú te re engañaste Tú haces show entero Como de probar Sí Sí, últimamente Sí Entonces por eso Estás ahí tan estresado Pero me gusta Últimamente El otro día Fue un show Ya que Como que Había intentado escribir No salí con nada bueno Y justo Estuve Oh, tengo un pelambre internacional Dale Por favor Había ido a Estados Unidos Y vi un show Que era como Que era con esta hueá De los papeles Que igual están de moda Que tú usabes un papel Y dicen No sé, pues Algo Y tú buscáis a la persona Y como que interactuás Claro Un poco lo que sabéis Pero vi que hacían lo mismo Pero que no era con interactuar No era así como el fuerte El fuerte era que La gente escribía Pero igual los inputs eran buenos No eran como palabras Eran como premisas Eran premisas Como que la gente a veces Le gusta Era un show más chico Como de improvisación Entonces la gente le gustaba Tanto la comedia Conocía tanto al comedante Que te tiraban como buenas premisas Para que tú desarrollaras Claro Pero era remar el chiste O sea, era como mal visto Si tú juegabas todo el rato A la gente como Oh, fuiste tú Que eras ahuegonado No, como que tú tenías Que remar un chiste Y era súper transparente También que a veces El comedante era como Y he visto que lo gritan De repente A la gente Le gritan como Eso, eso Pero como más ordenado Entonces el buen Tiene la chance De sacar caleta de papel Entonces de repente Decía como No, no se me ocurre nada Y no era como Bu No era como ¿Caché? O a veces eran como Bueno Justo había tal conflicto Así firme en casa Era como Gaza Y era como Loco chiquillo De verdad De verdad Así como Es la peor premisa Como Quieren que se me acabe la carrera De verdad Y también era gracioso Pero Pero era como una mezcla Y de hecho Algunos decían Seis que está horrible Tranquilo Cuando le hablan De los síndromes de Down Sí Y ese día que fui Llegó el weón Como de sorpresa Y yo decía Pero no Entonces como que Intentamos como hacer eso En el show dantesco En el programa weón Como que decía weón Ya filo Como tengamos esto Y igual la gente Enganchó caleta Y nada weón Sabes que Se supone que tú haces 20 minutos Empecé acá a sacar papeles Estuve una hora veinte weón Estuve una hora veinte Porque claro Igual Obviamente No todo lo que saqué Era Era Claro Era todo Pero saqué Como tres weón Dije Oye acá tengo Tengo buenos chistes Como Y todo el día Estuve escribiendo No bueno De verdad Creo que fue el peor Como Creo que no tenía un día Tan malo Así como que No había escribido Desde cuatro horas Y solo puteaba Dice No se me ocurre nada Bueno Esa es la weón peor Sí Yo por eso dejé de escribir De alguna manera Porque yo antes era muy De guionista Entonces me soltaba a escribir Y era Venca Porque de repente Tenía una idea O está ahí metido O está ahí Inspirado ese día Y funciona Pero por lo general Eran días Que está ahí Mirando la hoja en blanco Y te frustrae Y Salís de la casa Y empiezas así Toda la wea así No Y en la que separe Se te empiezan a correr Weas ¿Cachai? Me pasó la otra vez Que una cabra Que era Trabajada en urgencia Y me empezó a contar Como las típicas weas Que pasan en la urgencia Y que es muy común Que llegue a personas Con weas metidas En el recto ¿Cachai? Ah no es mito No es mito Es una wea Y empezó a desarrollar La wea Que llegó un weón Con un pepino Que se le veían las pepas En la ecografía Y a partir de eso Ahora tengo una hora y media Pero de verdad Que sirvió la wea Pero Y como que Yo sabía que tenía que hablar Algo de la salud A lo que mi señora Enfermera y todo Mi señora Efectivamente Trabajó en urgencia Sí Entonces hablaba la historia de ella Se la puedo asignar a mi señora Y ahí ya tengo como una historia Como Sí Sí Buen Pero ¿Cachai? Eso Y como que a veces siento Que eso es lo lindo A veces me gusta eso Que puede estar como Cuatro horas Pensé que igual Valoro esas cuatro horas En nada Porque tú ese día decías Mira Lo que pasó acá Fue que claro La ansiedad Y como buscar el remate Y la cuestión Igual me frenó Pero igual yo pensé Wea todo el día Entonces cuando ese día Fui a probar wea Las tenía en la cabeza Sí Igual sirve Bastó con que algo Me apretara un poco En este caso El estrés Como la ansiedad El escenario Y salieron Y salieron divertidas Igual después yo decía Yo cuando me ajé Dije Soy un genio Una hora y media De sólido material Improvisado Después lo escuché 50 minutos Mierda O sea Mierda en el sentido Que no La gente igual es cariñosa Y como que valoran El hecho que es como Brigio Se le ocurre ahí Y la gente era así Pero después yo decía No vea En verdad Igual Esto que bueno Que es un show de prueba Que se habla Porque no cobraría No sería como En el teatro No 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 En ese contexto O sea yo decía Como de esta hora Veinte que estuve arriba En verdad Puedo sacar Cuatro No Cuatro minutos Dos chistes Hasta ahora Quizás crecen Pero ahora Son dos chistes De dos minutos Sí Bueno yo tengo Luis Felipe grabando En todos los shows No weón Eso lo voy a Y ni los miro Weón Yo a veces Yo a veces lo abro Para que aparezca Una visita Weón Para que no se Para que no se desmotive Mi equipo Weón Play Lo revise y todo Pero de repente Digo puta Pero es que ese chiste Ya me lo sé Claro como que Tengo que sacar algo nuevo Y no sale Weón Puta tía Decir algo Oye que risa Que risa Yo también me he grabado todo Y digo no Hay que grabar todo Hay que grabar todo Y de repente digo Weón Tengo como Horas de material Como en un servidor En el fondo Del océano pacífico Weón Matando pescados Como locos Weón Con los mismos chistes Extraordinarios Weón Tenía a Guamara Aburrido Oye los pescados Diciendo Oye cuando Tenemos el mismo choco Oye el mono Con el de precios Que bueno que los pescados Están viendo los remates Están viendo los remates No pero Sí Pero igual hay algo lindo Como en Realmente Yo intento No sé Al menos cuando 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 estamos grabando Digo ya voy a empezar A Tengo como fases Que veo todo Ya Y de repente Ah lo quería decir Que encuentro que es bueno Cuando tú estás ahí En el escenario Armada y toda la cuestión Y tenías ya como un set Eso de sentarse así Minuciosamente Siento que sirve caleta Para encontrar los conectores Para encontrar por ejemplo Puta lo sé Llegué tarde Pero en vez de llegar tarde Podría ser Puta llegué más atrasado ¿Qué? Sí Como que ahí Esas cositas las podís corregir Con paciencia Y podías tener tiempo Buscar un buen ejemplo Claro cuando ya tenía Una estructura Es muy cierto Cuando ya tenías más o menos La wea O sea ahí donde llegar Como que Podís Los bordes los podís Ahí con el esmerile Sí Y en verdad Eso es bacán Porque es como Lo mismo que cuando escribís No sé Pues como No sé Ahora estás escribiendo Como O sea Había escrito hace mucho tiempo Como en volada Webserie Como una Una webserie Y ahora un capítulo Lo queremos hacer un corto O sea ya estábamos trabajando Y fue bacán Como Esto fue hace muchos años Y no he parado A hacer comedia Entre todos estos años Así como Haciendo chistes Entonces ahora como Que lo escribimos Y fue como Puta pero igual Le faltan chistes Y era como Sí le faltan chistes Y fuimos hoja por hoja Y claro Cada hoja era como ¿Dónde puede haber un chiste? Oh el agua entretenida Dije loco Es verdad que esto Es demasiado divertido Es demasiado bacán Y lo que decís tú Con el estándar Es lo mismo Cuando veís tu cuestión Que ya la tenís Como demasiado prendida Y de repente decís Igual aquí le cabe algo ¿Cachai? Sí como que aquí Puedo tener una risa ¿Cachai? A mí me encanta Como en la premisa Ver si siempre Puede haber un ejemplo O un contra ejemplo Que haga reír Por ejemplo si tenís No sé Como ¿Cachai? Como Si llegaste tarde ¿Cachai? Ver si Claro en el ejemplo Como puede ser Llegué más tarde ¿Qué? Claro O de repente Pues pone un contra ejemplo Como Juan Llegué tarde ¿Cachai? De haber llegado temprano De haber llegado temprano Hay gente que llega temprano ¿Cachai? Y un contra ejemplo De que te usa una línea Sí Pero igual le da fresh core Porque le da la sensación Que es como uno habla en la vida ¿Cachai? Como uno habla en la vida ¿Cachai? Entonces como Pero claro A veces ese contra ejemplo Tres páginas sólidas De humor Que a veces se me alarga Y digo ya Ya es que puedo dar el chiste Porque puta el contra ejemplo Es más largo que lo que viene después Claro No Tiene que ser Pero ese tipo de cositas Me gusta Es verdad Bueno Yo igual escuchaba Esas pildoritas Joe List Como que decía Que el Juan Que tiene harto remate Que el Juan decía Claro que después se escucha Se anota Que como que se da autoconsejo Ese sistema es bueno Sí Porque el otro día Escuchaba a Luis y Keide Que él contaba De que su rutina Es la Da el ejemplo De como se hacen las katanas Creo A ver ¿Y qué decías? ¿Así se llaman katanas? ¿Los samurais? Sí Que creo que se pliegan Como hojas de Hojas de Hojas de Como que así Después la doblais de nuevo Y la plegáis Y la plegáis Y le ponéis como capa Y capa Y capa Y capa Y capa Y capa de acero No sé Entonces él hace eso Como tiene una hora de show Y lo aprieta Lo aprieta Hasta que queden 20 minutos Y después tení otra hora 20 minutos Entonces tení tres horas Que quedaron en una hora Y después de esa hora La trata de reducir A media hora Y así Entonces al final tení Por eso todas las weas Es genial Porque son Una hora de show Comprimida en 20 minutos Otra hora en 20 Otra hora en 20 Y peca ahí los tres Y ahí tení una hora A mí ahora me está pasando Esa vacacha Buen brijo Que bacán Después te voy a pedir El material El material extra No porque Me pasaba esa Decía Yo igual hice un show Funcionaba Y decía Bacán Funcionó En el teatro Igual la gente Siempre es muy cariñosa Pero decía Buen yo creo Como que así Y me pasa también Con el otro show Que esta wea Podría durar 20 minutos Como que lo miraba Y decía Esta wea Lo puedo apretar Y como que cuando me escucho Digo Y después te doy cuenta O no sé O por ejemplo El otro día decía esto Decía ya Igual era Pero entonces Es que me gusta Pero agarré Todo el filtro de papá Que me gusta Y decía ya Pero qué chiste Puede contar cualquier comediante Y qué chiste Puedo contar solo yo Entonces yo por ejemplo Agarré todos los chistes Iba línea por línea O sea Bit por bit Dicía Esta wea es cualquier wea O sea Esto lo puedo agarrar Esto se lo puedo pasar A absolutamente cualquier comediante Y lo puedo hacer Y funciona Y después decía Pero este es mío Y luego te señalaba distinto Y decía Oh weón Y después decía Esto es cualquier wea Este es mío Y después miraba Los que eran míos Y decía Weón Qué gana de tener una obra De esto Claro Porque los otros Sí Ahí me gustan los otros chistes igual Sí puta Me gusta que haya chiste De que los pueda contar cualquiera Por lo mismo Porque esa gente Se va a llegar a la casa Con esa talla Y lo va a contar En la pega Oye Que cuate Yo lo estoy diciendo Claro Como una tonterita Oye Más viejo Que no sé qué cuestión Y lo puede decir en su casa Claro Como que no tenéis que buscar Siempre una cuestión O sea Me gusta que haya de todo Porque hayan chistes muy míos Y también que hayan cositas Como Puta La chica es tan chica Que a Miguelito le dice Miguel Claro Es como que tú Puedes decir cualquier parte Y lo puedes decir cualquiera Y listo Bueno Puta Sabes que Porque justo estaba en esa Así que Como que me abre un poco La cabeza Que es verdad Igual tú En el festival Diciste una cosa Que yo me reía Pero ya era como Yo decía Brigio Como en un momento Cuando tirabas chistes De repente eran Tanto Que en un momento Diciste Brigio Esta base nota Que la podía hacer Porque te da risa a ti nomás Claro Y lo que encuentro ecuático Es que lo hacía ahí Como que era una hueá Que te da risa a ti Pero lograba Que la gente Estaba tan metida En la rutina Que se reía tan bien Pero que sentí Que era como Un tipo de humor Que era como Bueno Esto es una hueá Que es como Bueno Esto me da risa a mí Pero como ustedes Lo están pasando bien Se van a reír Porque como que Como no sé Generaba una hueá Y yo decía Oh bueno Como 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 no sé Como que me parecía Y después cuando yo estaba Haciendo mi show Como que le metí Uno de esos A mi show Porque hay una tontera Claro Hay un juego de palabras Imbécil ¿Cachai? Que cuento en el show Y que dije Bueno Como De la vergüenza Como cuando lo cuento Pero lo empecé a contar Como así Igual la gente De verdad Como que cuenta Y dice Hola hueá La tonterita La tonterita Eso Y la gente de verdad Como que no tiene que ser Todo como Oh bueno Que robo ¿Cachai? Claro no Porque como que Uno igual se sorprende Con la hueá Que está hablando Sí Y es verdad Es más como uno Tira la talla con amigos Sí Cuando tiras la talla con amigos O como que O el clásico De Jorge Alí Esa hueá Es muy chistosa En el sentido De como cuando Te das cuenta De lo que hice Sí Cuando te haces un taquito ¿Viste eso? Sí Esa hueá Es buena helada Porque te transforma Todo Cualquier hueá En un remate Aunque no lo sea Aunque no lo sea Es decir Y si lo encuentras Y dice Oh hueón hueá Bueno Bueno El remate puede ser Más bueno Pero si le sumas Y eso Es como Ah evidentemente Sí Acabo de presenciar Un remate Un bueno Un bueno Sí Hoy el otro día También estaba hablando Con Fabricio Algo así Sobre Sobre que a la gente Igual le gusta saber No adelantarse al chiste Claro Pero si le gusta Concluir un chiste Con algo que ellos pensaban ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? En que Nosotros estamos como Configurados al Sí ¿Cachai? Como que la gente Igual le gusta Que tú digas Lo que ellos creían Que iban a decir Pero Pero tiene que ser De tal forma Que no sea predecible Es como ajustar El equilibrio Sí Es como Que ellos esperan Pero que al mismo tiempo No sea Que no se vea Venir de lejos Aunque si es muy 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 raro Claro Como que Puedes colocar Más que dar risa Claro O le da más risa Como a los que son Como así Nadie No soy muy raro Pero sí Como Igual esto ya Es una hueá Ya Sí La hueá es graciosa Es graciosa Pero Hay que tener razón Porque yo tengo un chiste Que tiene un giro muy Hueón O sea Muy Muy Como del Que parte con los recuerdos Los recuerdos La vida Y termina con un remate Ordinario ¿Cachai? Pero para mí Súper bueno el chiste Porque parte como En otro lugar Y es verdad que Al comienzo Lo hacía Y yo decía Esto es Esto es como Demasiado bueno No el giro El giro no lo van a ver venir Y claro No lo van a ver venir Entonces no se rían Entonces empecé Como entre que contaba La primera vez Empecé Empecé a decir Un par de cositas Claro Sutiles Pero que Como que sugirieran La imagen final Y en ese sentido Y en ese sentido Es verdad No puede ser tan Así Sí Porque la gente Se reían Los más Como Claro Sí Pero la gente Chucha Como Entonces claro Es verdad Como sugerir la cuestión Sí Sí, sí Es verdad Te he dejado pensando eso Sí Ahora una pausa Y ya volvemos Con más entrevistas Este hueón Sabías que Biofresh Cuida la salud De tu mascota De manera óptima Integrando ingredientes Funcionales Que ayudan en su pelaje Articulaciones Salud oral Y mucho más Por eso mismo Síguelos en su cuenta De Instagram Arroba Biofreshchile.cl Y obtén Toda la información Que necesita Amigo El gato volador Allá va Tony Bet Apostó por nuestro contenido Y apuesta tú también En su casino virtual Descarga la aplicación Regístrate Y duplica tu depósito Para jugar con él Con el gran casino virtual De Don Tony Bet Aprovecha el bono De bienvenida Que te dejamos En el link de la descripción Y duplica tu depósito Que mejor Gracias por tanto Tony Bet Perdón por tan poco Agradecemos a Casa Renovate Por estar con nosotros Oye papito Pide tu hora Para tener una asesoría Personalizada Ellos ven tu caracho Y te recomiendan Lo mejor de lo mejor Y si no tienes receta Les avisas Y agendas una hora Para que hagan la evaluación Oftalmológica Entra a OpticaRenovatio.cl Para revisar todos sus modelos Casa Renovatio Lo mejor En asesoría estética Bueno, yo me lo pongo ¿Te gusta el contenido Que estás viendo en este canal? Entonces apóyanos Metiéndote a Patreon Slash El sentido del humor Y suscríbete A nuestro nivel Ulalá Apórtanos tu platita Y con ello Podemos mejorar Todo lo que tenemos acá Y puedes disfrutar Todo nuestro contenido exclusivo Clínicas de chiste Entrevistas exclusivas Chascar Esta misma entrevista La pudiste haber visto Hace tres días atrás En pelotita con los amigos Con el escaldazón En todo Así que Métete a Patreon Hazte socio de nuestra comunidad Y sigue disfrutando Con nosotros Oye, si no tienes plata No importa Están amigos como siempre Pero por lo menos Suscríbete a nuestro canal De YouTube El sentido del humor Producciones Y disfruta todo el contenido Que tiramos toda la semana El Arayita TV El Mírate Cuento El Mundo Feliz Y Ñoño Hino El sentido del humor Entre Roma y Roma Y tantos otros Especiales que hacemos Por favor Tírate de cabeza A la campanita Tócame la campanita Suscríbete Y danos un like ¿Qué tal? ¿Cómo salió esa? Impeque Me voy pa' mi casa Y no olvides visitar Nuestra página web El sentido del humor Punto cl Slash show Ahí están todos los shows Que están todos los integrantes De El Holding Los shows de Arayita Los shows de Marcelo Los shows de Electro Los shows míos Los shows de la Catalina Los de la Cintia Todos están ahí Para que busques tu localidad Y tu horario Que más te acomoda Anda a vernos en vivo Porque somos más chistosos Que por YouTube El humor físico Bueno, me pasa ahora En El Antídoto Que está Está Fabricio Copano Está Marcelo Estoy yo Y está la María José Que no es nada parecido a nosotros Pero tiene toda esta wea Tirarse al suelo De wea Está Kirk Que es otro estilo de humor Totalmente distinto Igual de bueno Mejor incluso Como Y es como Que envidia Que envidia Que envidia Mira Uno sacándose la chucha Y es como De verdad Tan Chistosa la wea Y es Y es una wea Que yo no haría ni cagando Pero le sale Con tanta gracia Si wea A mi me gusta el humor físico Yo intento dentro de todo Meterle a la wea Como Me muevo Salto Si Para el teatro En un momento me moví Y wea Me quedé sin aire Como que hice algo Que no hago usualmente Digo una vuelta Algo hice Pero de repente Bueno y Oh me pasa Me pasa Y esa punta Queda acá Si Si Weón Literalmente Algo está pasando Dije Que me está pasando Dije Oh concha Me moví mucho Si Yo también tenía esa wea En una parte de un chiste Yo tenía que esconderme Estamos Estamos grabando No sé No me acuerdo Cuando contaba la wea De la dentista Que salía a tirarse un pego El día ¿Cachai? Cuando yo en la maquinita Y esa corrida Yo la iba a hacer Hasta el final Del festival Y dije No voy a llegar Ni cagando Alcanza a llegar Y volver O sea Podía hacerla Pero Y aquear Y pasa Entonces ahí fue la wea Y si ponemos un ¿Cómo se llama? Un perchero Con la chaqueta Ahí Y me escondo ahí No más Buena Si porque es verdad Y sobre todo en contexto Cuando estuve en el teatro Igual me puse nervioso Un momento Dije Concha tu madre Me quedé sin Como Te desconcentra Es verdad la wea Que si tú la apuntas acá Que así Bueno Oh wea Si Esa punta Esa es un chiste que hago ahora Que le pregunto a todos los profes De educación física ¿Qué es esa punta? ¿Por qué da ahí? Y yo cuento que la otra estaba viendo Para la semana santa En que a Jesús le cuelga una manza Ah sí Un estigma con chico Soy el padre tío ¿Y por qué te dicen? ¿Qué pasa? Que el vaso Ya El vaso Creo que empieza a secretar Más glóbulos rojos Porque te caes sin oxígeno Entonces para que haya más oxígeno en la sangre Y eso duele Y eso parece que duele Porque una mina me dijo No Es el estómago Y le dije No No Si el estómago está el otro lado ¿Y por qué solo un lado? Y el vaso El brillo No, no tenía ni idea Mira ahí teníamos Nos reímos Eso lo dije tú también Pero esa frase es tuya Parecía Alguna vez a ti te la escuché El nos reímos y aprendemos El nos reímos y aprendemos Sí Pero fue porque yo tenía Tenía un chiste Me acuerdo Malo Y lo salvaba con eso Pero me acuerdo Que era Pero me acuerdo El nos reímos y aprendemos Y me quedó Y yo probablemente se lo he escuchado Alguien más No me acuerdo Eso suena como Haberse lo he escuchado Cuando trabajaba con Abello En el 2012 Se me suena como algo así Sí Como muy mal Nos reímos Y aprendemos O a Fabricio No me acuerdo No es que está todo escrito Está todo escrito Espera Eso me pasa Es que yo soy platónico Eso es lo que pasa No te pasa ¿Cómo lo haces con los chistes Que Eso es para los entendidos ¿Cómo lo haces con los chistes Que tú decís Ah esta hueá Probablemente Ya la dijo alguien más O probablemente este chiste Ya existe Pero no lo copiaste Sí ¿Has ido la búsqueda? O dije No, no hago la búsqueda Así como voy a buscar todo Pero cuando digo Esta hueá me parece dicha Digo Siempre digo Oh bacán Como No creo que sea malo Que algo como que esté dicho Pero digo Y a qué podría sumarle yo Distinto Como Como ponte tú No sé Como Cuando No sé Por ejemplo Tengo un chiste Del campo Que una hueá igual Está muy hecha Sobre todo ahora Mucho comediante Lo dice En algún momento Yo me sentí orgulloso Porque dije Nadie está hablando de esto Pero eso fue hace un par de años Entonces ahora en verdad Y no porque sea una cuestión de copia Sino porque en verdad Es algo demasiado común ¿Cachai? Pero yo como cuando hago un chiste Y igual Ya el chiste Y yo El chiste De PCV Chiste migración campo ciudad Y son todos iguales Es decir Oye hueón Yo estoy en la ciudad Yo soy así Y mi familia es asado Y eso es todo Eso es Pero con matices Y en el campo Comen así Y acá comemos así Y esa hueá Y eso es como Claro Los hombres son así Y las mujeres son así Eso Y los gringos Los negros somos así Los blancos somos así Entonces es como obvio Porque todos tenemos Familia del campo Y la generación Se viene a estudiar acá Oye por ejemplo Cuando llegaron Los comediantes venezolanos Que yo veía Que tenían los chistes De que como Acá le dicen nada Así Y nosotros le decimos así Y yo decía Ya pero todos hablan de eso Y después dije Bueno yo haría lo mismo Yo haría exactamente lo mismo Es que está ahí También sí Y a mí me pasa Que me gustan esos chistes Porque es una forma Para mí es una forma De conectar como Dos públicos Que en principio Estaría muy diferenciado Que es como nuestra familia Y uno mismo ¿Cachai? Como que es como cuando Si te voy a hablar Muy de nosotros Encuentro que incluso Puedes meter chistes Súper como de nicho Como weas como de Vegetariano Pero en ese eje Quedan bien Entonces me gusta Y todos tenemos Tíos del sur O sea es que es la historia De cualquiera de nosotros Y tú todos O sea es la Es puta si es PCU Si es la migración Campo ¿Te vas a culiar así? Pero Claro Cuando tú me pasas eso Digo ya Obviamente no quiero dejar De hacer esos chistes Pero sí que intento Como cuando Llega un momento Decir ya Pero lo voy a poner Una wea que es mía Claro Como voy a darle una vuelta ¿Cachai? Voy a intentar Tenía un set De temas que tocar Como temas que te gustaría No sé Porque Chaylo En las rutinas De Shane Gill Como tienen un chiste De aborto Tienen un chiste De 9-11 Tienen un chiste De Oye es verdad No sé De Isis Como que tienen un chiste Un checklist De temas De tópicos Si es que no tanto Pero No ahora no Ahora en verdad no Ahora he estado Como que es más personal Como biográfico Creo que esa es como La principal Como que no tengo tema Pero me pasa eso ahora Que igual me dan ganas Ponte tú De abortar esos temas Desde la biografía Si 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 ¿Cachai? Como de buscarle Como al Tú con la wea de Piñera ¿Cachai? Dije como Oh, Brigio Así te pones Escribí un chiste Como mirando algo de actualidad ¿Cachai? Brigio además fuiste Como el primer chiste Que fue aceptado Bien Digamos Si 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 Es que Es que no lo tiré El mismo día De generado No lo tiré Con el bueno En el servicio médico legal No, no Pero también Pero bueno Eso Eso Es porque Porque Pero hay cachai Que viene de algo biográfico Yo recibí un mensaje Y hablé con mi familia Y mis tías Y mi mamá Estaban genuinamente tristes Y como que en un punto Yo dije Oh, Brigio Estoy genuinamente triste Yo me dio pena Que se haya muerto El expresidente Piñera Dije Bueno, tengo pena O sea Veo a mi familia Me está apenada Como No, eres que era un bueno Y como Toda esa cuestión Me impactó Entonces dije Ya Como este es un sentimiento real No tengo ganas de decir Como Oye, ahora que está muerto No Se va a robar el agua No, no No tenía esa hueá No tenía No tenía esa actitud No me nace Era como Tengo genuina pena Es un ser humano Como que soy Lo suficientemente amarillo Y blando Para que De lo mismo Si se muere El peor one Yo digo Yo creo que Estos mineros Fueron al veloro No más Tampoco me reí en la muerte Nada Pero bueno Pero me refiero Que es como Que en ese momento Como que ese fue El principio Del chiste Dije Oh, Brigio Como Y después decía Oh, está acuática Esta actitud Para buscar un chiste Y como que ahí Le encontró Como un giro ¿Cachai? Sí ¿Y no te llegó Backlash? No, nada No, no O sea, un par de personas Pero era como Pero no Porque incluso Me llegó gente Que no terminó De escribir el chiste Y dijo Como porque El chiste parte O sea, no terminó De ver el chiste completo Entonces me decían Ah, jajala Viendo el culo A los poderosos O sea, es que lo diría Y era como Oh, bueno Ni siquiera vio Como Después de los primeros 15 segundos Claro Pero no Pero yo también Creo que Por ejemplo Yo decía Es que Honestamente No es un chiste Como Claro Era súper respetuoso Como ¿Cachai? Como Sí 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 Pero me pasó Claro Que venía De un sentimiento Súper real Que era que En verdad Me dio pena Y dije Ah, bueno De falta gracioso Y todo Y se lo conté a María Y dije Oye, bueno Como Yo creo que este chiste Va a funcionar Y dije Ah, bueno Si sale bien Lo subo al tirado Es que aparte Esa es la gracia Porque un chiste Es cualidad Que Que va a morir Y después Que muere Claro Pero encuentro entretenido Eso Porque sentí Que era como Trabajar en la tele ¿Cachai? Que probé ese chiste Dos veces Claro Porque ya después Estaba muriendo la noticia La primera Nada O más o menos La segunda Dijeron Tengo que entrar Un poquito más Como Más simpático No tan así Como Seguro Y después Ya la segunda Y dije Ah, ya Y el remate Y después La tercera Como que Quedó una buena Versión Pero cachai Que igual Es entretenido Porque es como Ya después La hueá Tenía que morir ahí Como que encuentro Eso estaba intentando hacer Pero me cuesta Pero es como Bueno También teníamos los teatros Estaba súper enfocado en eso Pero Como en Dinámica Bar Como ver si puedo escribir Chistes Para matarlo en dos semanas Como que Eso lo intenté hacer Un par de veces Y me resultó Como tres veces Sí No, yo Puta Durante los últimos años He tratado de tener Como chistecitos Como cositas que pasan Pero para subirla Y que mueran O Para tenerla Porque de repente Igual quedan Igual como que Sobreviven La tragedia Digamos Como que Y en verdad En Chile Yo esto lo aprendí en el frente En Chile La actualidad se repite Además súper cíclica Es súper cíclica Como que Cada cierto tiempo Yo me acuerdo Que tenía chistes De Mike Torsini Con El Mago al Día Cuando recién partieron Empezó la polémica Ya Y eso fue hace como un año Y bueno Y día Cada vez que el hueón Sube una foto Con la mina durmiendo Esos chistes reflotan Sí, pues la cagó Entonces como que Pueden quedar ahí Y cuando terminen también Y cuando terminen de nuevo ¿Cachai? Entonces No sé Sí, es súper cíclico Y aparte es cierto Que igual Como en Viña Uno lo valora En los festivales En los bares Igual Cuando tenía una cuota De algo que pasó hoy día Oh, bueno Eso Como que la gente Igual le da Este show es distinto Al de mañana Por esto No, bueno Eso lo encuentro Por eso yo quise Dije ¿Sabés qué? Parte como de las herramientas Que uno debería tener Es como poder Como que la hueá No sea tan atemporal Como poder dar Esas Sí Claro Los festivales Es súper bacán Que de repente Nos hablábamos con Marcelo De repente Con algunas rutinas Que uno ve Y uno dice Puta Ojalá tu rutina Se note Que fue en el 2024 ¿Sabés? Que tu rutina Cuando la hagáis Diga Ah, esta rutina fue Porque de repente Hay rutinas que tú veis Y dices Oye, esta va a poder Ha sido el 2015 Son los mismos chistes Sí Sí, es verdad Sé que es como Y le da como Como que siento que la gente Igual premia Como harta herramienta Porque una de esas Es como Oye, este bueno Es un chiste Que una vez que pasó Claro En la mañana En la mañana Ese va a lo encuentro Como Sí, la gente Valora a esa güeyita Sí Una vez como que Hablaba con Con Fabricio O sea que Fabricio decía Bueno, a veces Igual la gente Como que sobre premia La actualidad A veces solo nombrando algo Ya es como Sí Por la esfervescencia Pero es verdad Pero eso lo intenté hacer Como a fines del año pasado Y ahora lo quiero O sea, como por el teatro paré Pero sí Como que me gusta Y algo que yo no hago Yo creo que tú Igual tú tuviste Ese training de tele De tener que escribir Siempre Yo nunca he trabajado Así firme con eso Entonces Me cuesta O sea, no soy bueno No soy bueno Hay noticias que tú tenís Que como no es decir nada Pero no soy Cache que a mí me cuesta Me cuesta que no soy tan bueno No es mi fuerte Entonces cuando me obligo Me cuesta Pero de repente O sea, si tuviera un trabajo de tele Me despiden Porque la mitad de las veces No llegué con nada No llegué con nada Que no haga así un meme Durante el día Pero yo encontré que eso Yo encuentro que los memes Y Twitter mejoran la comedia Porque toda esa juega Se la lleva eso Se la lleva eso Y después Como una cuestión un poquito O sea, que No sé si más la hora Pero más trabajada La podéis poner en un escenario Claro Pero ese es el que cuesta Porque obviamente Todos se nos ocurren los memes Por la primera idea Sí Pero yo encuentro muy cool Así como Lo otro día me pasa esta cuestión Es que la gente Igual valora los chistes Como que yo me he dado cuenta De esa cuestión Es que de verdad Porque obviamente A veces no le importa Pero hay veces Que tú decís Igual le gustan Le gustan los chistes Le gusta como Lo que decís tú Como anteponerse Yo siento que en Chile Como que la comedia Es una hueá Encuentro que es maravillosa Como que a la gente Le gusta mucho Somos muy pocos Es que somos pocos Como para lo que hay Imagínate Hay shows Todas las noches De lunes a sábado De domingo incluso En distintas partes Hay teatro El mismo día Que no sé Porque bueno Uno de los días De los teatros Había el show O sea como Dos teatros El mismo día O tenéis dos buenas Bacanas Dos buenas Y la gente Encuentro que le gusta Mucho Como que No sé Como Yo fui a México Ahora por el trabajo De María Y O sea Igual hay harta comedia Pero no sé O sea Siento que yo esperaba Que yo dijera Hoy día voy a ver Voy a ver Cinco shows hoy día Y sabes que no No hay tanto Como acá Yo siento que acá Está la hueá No es una Yo en verdad Creo que los festivales Tienen que ver Que los festivales Como que hacen que La hueá La gente enganche La figura del humorista Comediante Es como Y que además también Como que ahora Los humoristas Que uno ve en los festivales Son los humoristas De stand up Que podís ver En el bar Claro En el bar Pues sí ¿Cachai? Era como difícil Ver al bombo fika En el comedy Sí Pues la cagó Y si no En esa época Tuvía el bombo fika En el festival Después lo veí ¿Dónde? En el año En un teatro En un vio el lunes Claro Sí Como en la tele ¿Verdad? Podís ver al humorista Que viste en Viña Lo podís ver en la esquina De tu casa Sí Y más cerca Como en un club Claro Una hueá de comida Sí, es verdad Oye Tengo que ir No me voy Se me pasó Hablando todo el rato Ya ¿Tenís gatito? Tengo gato Sí Perfecto Tengo biofresh Comida super premium Gato castrado Qué bueno Gato castrado No, lo mejor Alto incluso Está en brasileño No, en portugués ¿Sí? No sé qué va a darme risa Deben tener un clip De cada huevón Diciendo Alto No, ahí lo había reparado Y casa renovada Esto me gustó Casa renovada Sem granos Mira La repetición Salmao Salmón Salmón Alecrim No sé qué es Es que bueno Que le dio risa a uno Es un sonido Que las Perfecto Mira Tengo que usar Si no es tan gracioso Tengo que usarlo así Perfecto Creo que es la misma Forma geométrica Que los que han dicho Sí, son muy Pero son repareces Hay que querer Unos lentes negros Tan bonitos Es que debo decir Ahora Sí, ahora ya me cacharon la onda Es que en el último Eran unos moragos Que no eran Pero lo está usando mi mamá Lo está usando mi madre Mi santa madre Así que estos van para mí Así que gracias Estos son pañatas grandes No, sí No, está todo pensado Gracias Óptica Renovate Y muchas gracias Y muchas gracias A ti por haberme ahí Tenís para limpiar Sí Muchas gracias por venir No, Luchito De verdad Un placer tenerte aquí Siempre me río mucho Y conversar es muy interesante Y para la gente Que le gusta mucho la comida Yo creo que estos son Los capítulos que más disfruto Sí, qué bueno Qué bueno De verdad Muchas gracias Luchito Gracias amigos De Sentido Humor Para mí siempre me reciben Increíble Y nada Pueden verme en media semana Con la Pau Sí, estuve acá la próxima Pau A las 3 todos los miércoles Ahí por el canal de YouTube De Dantesco Y en Dantesco Tenemos una plataforma De suscripción Que hacemos contenido Que está muy muy lindo Y que si quieren Si les gusta lo que ven ahí Pueden ahí Exceder a todo un universo Bueno, un poco Lo que pasa acá también Todo un universo De lo que hacemos Así que de verdad Muchas gracias chiquillos Se pasaron Perfecto Este aplauso para Ignacio Qué bueno Gracias Siempre Sabés que fue muy formal Los vasos muy bien Nos vamos con este huevo Que metió el Patreon de él En el mío Chau 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 Gracias.